La cocina del restaurante Barceloneta en Santa Cruz, que había sido cerrada debido a la pandemia del coronavirus, se ha transformado temporalmente en la cocina central del mundo. La comida que tenemos hoy es una pasta pomodoro, consta de tomates cortados, son tomates rostizados con tiritas de pollo. Es que esa organización llegó al área de la Bahía a alimentar a quienes están en este momento combatiendo los incendios que azotan el norte de California. Nosotros somos una organización que respondemos sumamente rápido cuando hay un desastre, somos usualmente los primeros en llegar y los primeros en activar. Con la ayuda de voluntarios locales, los chefs pueden preparar alimentos en cantidades masivas. Hoy estamos preparando alrededor de unos 500 comidas entre almuerzos y cenas, y estamos viendo cuál es la necesidad durante la semana porque obviamente se siguen abriendo nuevos localidades, seguimos encontrando personas que andan necesitando la comida y nosotros tenemos la capacidad para hacer mil, dos mil comidas. Pero lo peculiar de esta organización es que como puede ver, su menú no es nada convencional. Tenemos una pasta con tomate, espinaca, cebolla, y esto lo vamos a estar mezclando, y esto es lo que va a estar saliendo como parte del almuerzo. Es planeado por chefs de renombre mundial. Los alimentos una vez empacados están siendo llevados a las estaciones de bomberos, a hoteles o centros donde se encuentran personas evacuadas. La semana pasada estuvieron en Vacaville apoyando a la comunidad afectada por el incendio, LMU. Este equipo de voluntarios y chefs de la cocina central mundial van a estar en Santa Cruz por lo menos durante dos semanas, o hasta que la mayoría de las personas que fueron evacuadas de sus viviendas puedan regresar a sus hogares. Yo soy Sandra Bermúdez, reportando desde Santa Cruz, Noticiero Telemundo 48.